Hola a todos, estamos con Sara en el zoológico para hablar sobre los búfalos de agua. Hola Sara, ¿cómo estás? Hola Sofi, muy bien, bienvenida al zoológico. Gracias. ¿Qué son los búfalos de agua? Los búfalos de agua son unos mamíferos grandes, muy parecidos a la vaca, pertenecen a la misma familia, pero son salvajes. ¿Y qué comen los búfalos de agua? Ellos son herbívoros, se alimentan de pastos, hojas y vegetales. ¿Y por qué los llaman búfalos de agua? Porque les gusta mucho vivir y meterse en arroyos o ríos y también en charcos de lodo. ¿Y son agresivos? Bueno, hay unos que han sido domesticados, que viven en finca, estos no suelen ser agresivos, pero los que viven en su medio salvaje sí son agresivos. ¿Y cómo tienen bebés? Bueno, su embarazo dura aproximadamente 11 meses y tienen una y máximo dos crías por parto. ¿Y cuál es su hábitat natural? Su hábitat natural es parte de África, del sur de África y también la India, parte de Asia, sobre todo la India, también se llaman búfalos asiáticos o búfalos de la India. ¿Y cuántos tienen acá? Acá tenemos 10 búfalos de agua. ¿Y cómo los consiguieron? Los conseguimos mucho y han nacido acá. Los otros, los primeros, vinieron de intercambios de otros zoológicos. ¿Y están en peligro de extinción? No, los búfalos de agua no se encuentran en peligro de extinción, pero a la larga, pasado un tiempo, debido a que talan los bosques, pueden entrar en peligro de extinción porque pierden su hábitat. ¿Y por qué les gusta meterse en el agua? A ellos les gusta meterse en el agua porque ahí se refrescan. Ellos no sudan, pero así regulan su temperatura. Les gusta el agua y les gusta el lodo. Y les gusta más el lodo que el agua. ¿Y por qué? Porque el agua se les evapora muy rápido del cuerpo, mientras que el lodo ayuda a que mantengan más el agua en su piel. ¿Y cómo ellos viven en familia? Ellos viven en grupos familiares muy grandes, siempre cerca de cuerpos de agua. ¿Y por qué hay unos que están más despeinados? Porque como son jóvenes, les está saliendo cabello nuevo y por eso se ven despeinados. ¿Y tienen algún depredador? Sí, su principal depredador, casi único en Asia, es el tigre. Gracias, Sara, por esta entrevista. Nos encantó aprender sobre los búfalos de agua. Fue un placer, Sofí, te esperamos en una próxima ocasión. ¡Hasta la próxima!